¡Hey! ¿Qué pasa peña? Imaginaros que cuando erais peques viniesen a entrevistaros y a preguntaros sobre lo que queríais ser de mayor, si teníais novia o qué hacíais con vuestro tiempo libre. Y ahora pensad que cada 7 años durante el resto de vuestra vida aparecerá un tipo a realizaros las mismas preguntas para ver si has evolucionado o te mantienes firme en tus creencias. Pues más o menos de eso trata The App Series, uno de los estudios sobre la condición humana más largos de la historia. Durante 56 años y en 6 décadas del siglo pasado y también de este, el trabajo recoge cómo se ha ido transformando un grupo de 14 niños de todos los estratos sociales. En el primer momento este proyecto estaba diseñado para comprobar o no si la sociedad británica era una sociedad clasista y qué posibilidades de fracaso o de ascenso social tiene en un grupo de pequeños. Después, con el paso del tiempo, el documental fue evolucionando hasta convertirse en una investigación sobre cómo individuos de muy distinto estrato social y origen buscaban la manera de ser felices o de darle significado a su vida. Y todo ello durante uno de los periodos más convulsos de la historia de Reino Unido, en el que se vivieron muy rápidas transformaciones que recompusieron la sociedad. Y asumo que esto de hablar de tiempos convulsos es muy fácil hacerlo cuando es a toro pasado. Pensad en esto, nosotros no hemos sido realmente conscientes aún de la transformación en la mentalidad y en las rutinas que nos trajo la crisis sanitaria y en parte nos comportamos ante esta situación como náufragos que no saben por dónde llegó la última ola y por dónde vendrá la siguiente. Esa misma sensación de estar desbordado la puedes ver en los propios personajes. Nacieron prácticamente siendo niños de la posguerra, son del 56. Crecieron en una educación clasista, fueron adolescentes en un periodo lleno de huelgas fruto de las políticas económicas de Thatcher, se incorporaron al mercado laboral en la época de la privatización y la competitividad y consolidaron su familia en mitad de una revolución tecnológica que fue acompañada de una crisis financiera a nivel global. En unos tiempos tan revueltos veremos cómo se desenvuelve en un grupo de individuos que pertenecen a clases sociales muy diferentes. El estudio contó con 14 participantes, 5 niños de escuelas privadas, que son los 3 CryptoSnobs, Susie y Bruce, este último en un internado militar. Lo de CryptoSnobs es una larga historia y tiene que ver con que esta serie de documentales las hemos estado viendo a través de la plataforma morada, y es así como la peña de la comunidad los ha bautizado. Estos 5 representarían el futuro de la clase alta y de los más privilegiados. Por otro lado estarían otros 6 niños que fueron a escuelas públicas, que son las 3 amigas, Simon, Paul y Tony. Este último del East End de Londres, un barrio periférico de la capital conocido por la delincuencia y por ser un foco de clandestinidad. Todos estos estarían representando a la clase media. El círculo se cerraría con otros 3 niños que pertenecen a los más desfavorecidos. Peter y Neil, que nacieron en un suburbio de Liverpool y por otro lado Nick, que nació en una zona rural de Yorkshire. Con estos datos delante y solo dando un primer vistazo por encima podemos darnos cuenta de algo. La selección que se hizo fue muy esclava de su tiempo. Para empezar, de los 14 elegidos solo 4 son chicas, lo que hace que no tengamos ninguna en el grupo de clase baja y solo una en el de la clase privilegiada. Con el paso del tiempo y según avanzaban las ediciones, el director Michael Aptez se dio cuenta de su error y de cómo cuando diseñó este experimento partió del prejuicio social. Además de esto, durante los 4 o 5 primeros capítulos, más o menos, hasta que cumplen 35 años, las chicas del colegio público fueron grabadas en bloque como si fuesen una única identidad. Eso acentuó aún más el problema de no haber extraído una muestra de individuos equilibrada. Aunque es cierto que a los 3 pequeños criptosnov los tratan en bloque hasta los 35 también. Esta división a la hora de escoger a las personas que iban a entrevistar estuvo condicionada al principio por su centro de enseñanza. Recordad que en un primer momento el objetivo del doku era demostrar que desde los primeros años de vida ya su destino estaba predefinido. La hipótesis era que el entorno económico, social y educativo determinaría su futuro. Esta serie documental la levantaron entre dos directores, Michael Aptez y Paul Almond. El punto de partida para ambos era un cuestionario donde preguntaban a los niños sobre su futuro y su presente. Cada uno de estos directores interpretó las respuestas de una manera muy diferente. Para Almond la idea era conocer cómo ven el mundo unos niños, qué ilusiones tienen, qué aficiones, qué miedos. Para Aptez el objetivo era mostrar una sociedad de clases, en mostrar cómo desde la infancia algunos ya tienen diseñados el futuro. Mientras que en otros ni de coña había un diseño. En palabras del propio Aptez él quería hacer una película desagradable sobre aquellos niños que lo tenían todo y los otros que nacían sin nada. De hecho por eso se preocupó de conseguir a los mejores de cada clase, para que la inteligencia no fuese un condicionante a la hora de extraer sus conclusiones. Vamos, para que sus capacidades intelectuales no se pudiesen considerar como un limitante. El desacuerdo entre ambos directores fue constante durante todo el rodaje de 7 Up, que por cierto se pensó como un trabajo único. No iba a haber más partes. No tenían en la cabeza la idea de continuidad, pero ocurrió algo maravilloso. 7 Up, que es esta primera edición, concluye con una frase tan pretenciosa como arriesgada. Dame un... Bueno, mejor os la muestro. Eso le dio la idea a Aptez de continuar él solo con el documental, con el objetivo de refutar que la sociedad británica es muy clasista y que la cuna donde nazcas es o un privilegio o una enorme losa. El problema con este estudio es que la sociedad británica en esa época mutó salvajemente. En los 90 Reino Unido no era como en los 60. La clase social ya no era una cuestión de consanguineidad y de privilegios. El dinero manda. Inglaterra vivió un proceso de transformación muy grande. El estatus dejó de marcarlo la sangre o el apellido. La búsqueda de la rentabilidad desplazó esas viejas ideas clasistas que acompañaban la isla desde hacía siglos. Es decir, la clase social de los títulos y la sangre se diluye dejando paso a otro orden, que también es muy vertical pero que no se sostenía en los títulos nobiliarios, sino en el dinero en exclusiva. Vamos que las transformaciones en Inglaterra no fueron para conseguir una sociedad más horizontal e igualitaria, sino para profundizar en la diferencia pero solo a través de lo económico, dejando un poco aparcado ese clasismo de apellidos y familia. Aparte de a este problema con las transformaciones sociales, el documental se enfrenta a otros, como que se le empiecen a revelar los personajes. Ya con 35, siendo adultos, le plantan cara al director y cuestionan las preguntas y la intención que hay detrás de ellas. De hecho, en el 21 Up, las tres amigas ya le ponen los pies en el suelo. Ante la cuestión de si son felices, todos contestan que sí, que han seguido el camino que han querido. Ninguno se encontró un techo de clase. Para ellos el éxito no está en una cuestión laboral, sino en construir el día a día. Asumen sus límites y buscan la felicidad dentro de ellos. Y relacionado con el tema de la rebeldía de los participantes, hay algo que no se puede pasar por alto en este doku y eso son los abandonos al programa. Hay varias personas que o se marcharon para siempre o tuvieron una intervención intermitente. Tal vez el caso más paradigmático es el de Charles, uno de los tres Crypto Bros, que renunció después de haber participado hasta el 21 Up. En el 28 ya no aparece y nunca jamás volverá a hacerlo. El motivo es puro salseo. Se debió a un conflicto entre el director y el propio Charles, os cuento. Para preparar la cuarta parte de la serie, Aptead contactó con él para concertar una entrevista, pero el rebelde de los CryptoSnoff tenía otros planes. Le comentó que también trabajaba de documentalista y que por eso pasaba de participar. Aptead debió de cargar en furia, él mismo lo reconoció en una entrevista en 2012, echándole en cara que niegue su proposición mientras que se dedica a hacer documentales, y comentó sobre lo irónico que es que un documentalista no quiera salir en un proyecto, que además es un proyecto de largo recorrido, dejando caer que los ricos guardan bien su intimidad pero que explotan y mercantilizan la vida de los pobres. Esa frase dinamitó la relación entre ambos al punto de que Charles le amenazó con demandarle si no retiraba las imágenes de temporadas anteriores. Aparte de él, otro de los CryptoSnoff sale de manera intermitente, y ese es el más polémico y carismático, John, el abogado que acaba como consejero de la reina. Durante sus años de carrera profesional decide no aparecer en el programa. Pese a lo que mencioné antes sobre que durante los últimos 50 años la idea de clase privilegiada se ha diluido, o de que ya no se siente tanto la existencia de estamentos donde los individuos no tienen posibilidad de ascenso social, hay que hacer una aclaración. Y es que tampoco ha cambiado tanto la cosa. Los destinos de los personajes estaban cantados desde el App Series número 1. Los CryptoSnoff fueron hombres de éxito, no sin sudar, claro, a su manera, es decir, al relax y viviendo como reyes. Ocio, casa de retiro, proyectos internacionales, etc, etc, etc. Los de clase media trabajaron duro para vivir bien, y de los dos de clase baja uno terminó viviendo en la calle y en la indigencia durante una larga etapa de su vida y el otro acabó condenado a trabajar de fábrica en fábrica a medida que iban cerrando debido al proceso de deslocalización que estaba viviendo Reino Unido. Y con las chicas la diferencia es aún más acentuada. La niña rica, es decir, Susie, se casó con 21 años y jamás ni estudió, ni trabajó, ni cuidó de sus hijos. Su vida estuvo tan vacía que se agarró a la muerte de su padre para arrastrar un trauma durante 30 años, cosa que era lo único que le hacía sentirse viva. Al otro lado, Lynn, Jackie y Sue. Cada una tuvo que luchar, levantar una familia, trabajar, y de las tres, dos dedicaron su vida a aprender y a la enseñanza. Ellas lucharon duro para realizarse como personas, no la regalaron nada y fueron unas supervivientes. Vamos, que no hubo sorpresa, cada uno terminó en el sitio en el que creía que iba a acabar. Frente a eso el documental adquiere una nueva dimensión. En las últimas ediciones de este documental se deja de lado el tema del éxito social y lo enfoca al éxito personal, a lo que les hace felices que en la mayoría de los casos es construir una familia y dar a los hijos aquello que ellos no tuvieron. Para muchos era su objetivo, no tenían más pretensiones. Una vez que cada uno asume su sitio en la sociedad la lista de prioridades cambia y cuidar a tu gente se convierte en una máxima. Así que el doku se centra en el valor de la familia. Apted la toma como la brújula que guía a las personas y creo que comete un error. Varios personajes hacen su vida sin necesidad de emparejarse y eso fue un cortocircuito, ya que el director prácticamente no señala esa situación como un fracaso. Y es que aquí está pasando algo porque, aunque él siendo el investigador, sigue estando atrapado en la cultura de su época. Algo que, por cierto, en este ensayo ya hemos comentado. Recordad como en su muestra utilizaba menos chicas que chicos. Y lo que está pasando aquí es algo que adolecen todas las ciencias sociales. Tienen la pretensión de ser matemáticas, de llegar a conclusiones absolutas, pero por desgracia las ciencias sociales no funcionan así. En la historia, la economía, la sociología o la que sea, el investigador siempre va a condicionar el resultado. Y si alguno te dice que no, que él es ético y sospecha al doble de esa persona porque no es capaz de reconocer cómo nos atraviesa la cultura. Tal vez la metodología que aplica Newton no es tan útil para las ciencias sociales como lo puede ser, yo que sé, la física cuántica. De todas maneras, a esto le quiero dedicar un vídeo que es un tema densito, densito. Pero si alguien ya quiere ir dándole una vuelta, fijaros en lo que ocurren en experimentos como los de la doble ranura, en el que la figura del observador va a condicionar el resultado final. Y eso no hace de la física cuántica algo menos científico. A Abdel le ocurrió eso, no pudo escapar del propio estudio de investigación. Acabó reproduciendo un pensamiento clasista mientras hacía un doku que sacaba la conclusión de que la sociedad era clasista. Dios, es casi poético. Si lo miramos un poco con perspectiva, veremos que él también está atrapado en la realidad. Aparte de todo esto, hubo algo que realmente eché muchísimo en falta, el contexto histórico. Cómo fue la realidad que les tocó vivir, cómo la afrontaron, cómo la leyeron, qué pensaban de todas esas transformaciones. Nada de eso se menciona en el documental. Todo de lo que se habla es de puertas hacia dentro del hogar o de su entorno laboral, es decir, de sus vidas. No sobre lo que ocurre con el mundo. Es posible que sea así de una manera intencionada para centrarnos en cómo crece una persona a lo largo de los años, en cómo cambia, en cómo construye su familia y todo eso. Pero al final, este trabajo se ha convertido en un documento histórico que deja registros sobre cómo fue la sociedad británica del cambio de milenio. Y que quede fuera el contexto de unos años muy turbulentos y de transformación. Me deja un poco frío, la verdad. Además, creo que todos ellos en algún momento mencionan que han tenido que adaptarse al cambio en los ritmos de vida, pero no se ven esos ritmos de vida. Así que es una pena. El director, obviando esto último, dejó fuera una idea que para mí es muy importante. La situación y el contexto también te construye como individuo. Para quien le interese el dato, el doku empieza en 1963 y termina en 2019. O bueno, no sé si termina. Aptez murió el año pasado, por lo que no sé si alguien más seguirá con este proyecto. Lo que sin duda es incuestionable, más allá de las críticas que se les pueda hacer a este trabajo, es que la obra como documento antropológico tiene un valor enorme. Hay que tener en cuenta que es una vida completa registrada cada siete años. Sin dudarlo, es uno de los seguimientos más largos y estables que se han realizado jamás a un grupo de individuos, por no decir el que más. Ver cómo crecen esas personas, comprobar si son capaces de cumplir sus sueños y observar cómo se enfrentan a las adversidades cada uno de los participantes, es maravilloso para entender mejor la condición humana. Otro puntazo es el valor meta, la crítica que se hace al documental desde dentro del documental. Al entrevistador en ocasiones le caen palos por parte de los entrevistados que no entienden la intencionalidad de sus preguntas o que directamente lo entienden pero como un ataque a su persona o cuanto menos lo ven como que están cuestionando sus decisiones vitales. Por eso en ocasiones se revelan a sus interrogatorios que consideran tendenciosos. Es más, sobre todo en el 21 app y en el 42 app se cuestionan el valor real que tiene este proyecto, si el estudio está bien planteado, si ellos son realmente un buen espejo que refleje la sociedad británica, no se ven como el estereotipo, se sienten genuinos. Aunque desde fuera, y no lo son tanto, los ricos tienen preocupaciones de rico y los pobres les preocupa sobrevivir. Da igual su género, su barrio, la ciudad o el trabajo que escogiese, para estos la vida es lucha. Y aunque no lo asuman, su vida es rutina y crónica de una muerte anunciada, es decir, algo muy pronosticable. Dándole vueltas a esa reflexión que muchos hacen sobre lo particulares que se sienten, me di cuenta de que son víctimas de la fantasía de la individualidad. En el fondo ellos, pese a sus particularidades, reflejan bastante bien al grupo social al que pertenecen. Algo que me llamó aún más la atención es que a partir del app series de 1998 todos coinciden en algo, y además sin que les pregunte el presentador. Sus hijos van a ser la primera generación que vivió notablemente peor que sus padres. Están preocupados por el futuro de la gente que les va a suceder. The app series en Reino Unido se convirtió en un fenómeno social, tanto que el 28 app cruzó las fronteras y se emitió en los Estados Unidos. Esto llamó la atención primero de productores yanquis y después de otras cadenas de televisión de todo el mundo. Existe un app series versión australiano que funcionó entre 1975 y 2009, que sigue la vida de tres muchachas. También en Bélgica hicieron una versión con niños de colegio que entrevistaban al empezar y al terminar los estudios, con 11 años de diferencia. En Alemania copiaron la idea en 1971, justo el año en el que empezó a construirse el muro y terminó en el año 2005. En esa ocasión acompañaron a 5 niños en vez de a 14 hasta volverse adultos. En España, más en concreto en Cataluña, se inició un proyecto parecido titulado Generación D, que se inició en 1989 y que sigue en marcha en nuestros días. Este último tiene la particularidad de que es cada 8 años, o al menos si es cada 7, aquí hay retrasos. Aunque también hubo otros que ni se molestaron en modificar la idea y se marcaron un copypaste de los buenos. Uno sería 7 Up Sudáfrica, otro sería 7 Up Rusia, que se inicia el mismo año que cae la URSS, o 7 Up en América, que es solo de los Estados Unidos, y también hay otro que es 7 Up Japón. Todos estos empezaron en 1991, 1992 o 1993, y en gran parte por la influencia de la internacionalización del primer Up Series. Y ya que estamos con la repercusión de este experimento social audiovisual, hay un capítulo de Los Simpsons, el 13 de la temporada 18, titulado Crecer en Springfield, que trata sobre cómo los habitantes más reconocibles del pueblo reciben cada 8 años la visita de un documentalista que les entrevista. Como veis, es un total homenaje a esta serie de documentales. No os voy a hablar ya de los 14 participantes, porque entonces este vídeo debería de durar una hora. Por otro lado, creo que hacer eso tampoco es correcto, porque os daría una visión demasiado sesgada de quiénes son. Viendo el docu, a cada uno le dedican unos 15 minutos por cada 7 años, y creedme, la vida de esas personas necesita más tiempo para desarrollarse. Yo he pensado que era mejor no hablar nada sobre ellos, y si os interesa esta historia, simplemente buscadlos, ojeadlos, disfrutadlos, y que os sirva para reflexionar sobre la vida humana. O bueno, si tenéis mucho interés, os puedo hacer un vídeo. Sea como fuere, cada una de las personas que participó en el docu a su manera y entendiendo la felicidad a su modo, luchó por hacer de la existencia algo valioso, al menos para los suyos. Y ahora yo quiero enviar un saludo a los míos. Saludos a toda la comunidad, a Artora, a Fernando Seewald, a Francisco Ruiz, a Eloy Moreno, y a toda esa gente que me escribe en comentarios que también me anima mucho y aprendo un montón con ellos. Mucha fuerza Ecuador, aquí en España no se sabe nada del tema para que no haya efecto contagio. Sois una luz.